En espera del cambio de la legislatura de diputaciones federales para la autorización de la legalización del sembrado y cultivo de marihuana, expuso Irma Salamanca, quien vino a la isla para reunirse con dirigentes ejidatarios, quienes están interesados en el cultivo de la marihuana en el municipio. La discusión de la minuta de ley, porque se quedó en el Senado con algunas observaciones que se le hicieron, entonces va a volver a pasar a la Cámara a que se vuelva a discutir, está dentro de los pendientes importantes de la agenda legislativa y una vez ya discutida y aprobada, pues de inmediato se publica y entra en vigor. Obviamente también hay que darle tiempo a las instancias que están involucradas para que emitan sus reglamentos, pero pues está dentro de los pendientes urgentes de la agenda legislativa. De hecho, pues ya creó su marca, ya está haciendo alianzas, pero se están adelantando. Ahorita si ustedes observan hay un mercado ya muy, muy amplio y realmente pues oscuro acerca de la comercialización que se está dando y bueno, pues la intención de la ley no es generar este tipo de prácticas comerciales, es más bien fortalecer a los sectores económicos del país y primordialmente al sector agropecuario. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.